Es que estamos de regreso en este almuerzo de negocios, unas 51 minutos, ¿verdad? Déjame saludar a Máximo Lebrón, a Tirso Hernández, Evans Gregorio, Joel Castillo, Germán Martínez, Ramón Gómez Borbón. Agradecer a veros la visita de nuestro directo oyente, Miguel Brito, allá a la transmisión del... Señores, pero a Miguel Brito tenemos que entrevistarlo en este programa. Hay que entrevistarlo. Porque es que él, en su cuenta de Instagram, oye cómo es que se llama. El influencer de las cabañas. ¿Cómo va a ser? Él hace review de cabaña. Él es el que sale grabando en cabaña y baila. Él entra a una cabaña, la graba por fuera, entra, muestra las imágenes de la cama, de la quejo que, quejo cuando, un video rápido, uh, y sale. Y pone los precios de las diferencias. No, pero señores, es un negocio lícito. Sí. El negocio de los pedajes. Sí. Pues eso no es nada malo. No. Ahora, lo que no pueden traer es menores de edad, ni gente a cometer, a cometer hechos ilícitos ahí adentro. Pero el negocio de las cabañas es un negocio lícito. Y no, y entra, y entra, por supuesto, de, de una manera profesional, enseñando los servicios. Claro. Cada, cada parte que, o sea, él lo maneja de una, no lo maneja de una manera morbosa. Si a usted, si a usted, en su casa se va a la luz y dura 24 horas sin luz, entonces usted va a dormir con, con calor. Montese a su carro y arranca por una cabaña. Ya, fuera. Tiene hasta que apagarlo de noche el aire, porque le va a dar mucho frío. Se lleva su almohadita, se lleva su sabanita, se lleva su cosa y duerme tranquilo. Claro, no, yo no. Yo no me acuerdo de eso. Él es que es el experto en cabaña, Miguel Brito, que me dice el influencer de la cabaña. No me acuerdo de nada de eso, pero gracias a Dios tenemos a la velo aquí. Hay que andar con un rollo de tape y negro. ¿Eh? No, hay que andar con un rollo de tape y negro, porque la cabaña tiene muchas vainitas que tienen como lucecitas azules y rojas. Hay que andar con un rollo de tape y negro, va a pegar donde quiera que haya un bombillito. No me acuerdo de nada de eso. Pero vean, ajá. Ajá, Pedrito. No me acuerdo de nada. Ajá, yo solo. Ahora, ¿me dejaron solo ustedes a mí? ¿Eh? Qué lindos son ustedes. ¿Eh? Mira. Yo no me acuerdo de nada. Déjame salirme de ahí, rápido. Saludos, Ramiro Méndez, Juan Marte, Pilar Pujols. Saludos a Claudio Rudo también, que esté en sintonía, que dice que él de eso él no sabe nada. Yo no me acuerdo de nada de eso. Sandy Victoriano, Darío Gómez. Oye esto, Rafael. Saludos a Mónica Herrera, donde quiera que esté, nuestra compañera de Green Business. El cambio climático le ha costado 150 mil millones de dólares al año a los Estados Unidos. ¿Cuánto? 150 mil millones de dólares, lo que son, lo que se dice en inglés, 150 billones, pero que lo correcto es decir que son miles de millones. Porque billón en español es diferente a billón en inglés. Pero bueno, eso es otro tema. 150 mil millones de dólares le ha costado el cambio climático. ¿Por qué? Porque el clima extremo, las inundaciones, las sequías, los incendios forestales, los temblores de tierra, los ciclones, todo eso es cambio climático. Puede ser el mayor problema que ahora mismo tienen los Estados Unidos. 150 mil millones de dólares. Porque yo no recuerdo ninguna situación que esté en Estados Unidos que le cueste tanto. Independientemente de que ellos se quieren meter en todas las guerras, pero eso es otro tema. Si nos vamos a lo que ocurría hace 40 años en Estados Unidos y lo ajustamos a la inflación, serían mil millones. Y en realidad son 150 mil. 150 veces más. Y ese es el cálculo que le están haciendo al tema del cambio climático. Ese es el costo del cambio climático. Fácilmente nos ponemos a calcular aquí lo que ha ocurrido en los últimos dos años en términos de inundaciones urbanas, pérdidas agrícolas, destrucciones de viviendas, hoteles y demás. Y lo comparamos con lo que pasaba hace 10 años. Vamos a ver una diferencia importante. Claro que sí, a nivel del presupuesto de República Dominicana, uno de los fondos de cartera más importantes, es decir, a nivel de colchón, en el presupuesto lo que se reserva para este tipo de ítems que habla Ravelo, de todo lo que tiene que ver con cambio climático, tragedias que tengan que ver con temas de huracanes y todo eso, es una parte importante de lo que es el presupuesto de la República Dominicana. Ese colchón que se tiene para los estados de emergencia, para lograr socorrer a las personas y situaciones que se dan en toda la República Dominicana. Señores, pero aquí duró dos días lloviendo. ¿Y por dónde que va el asunto ya? ¿No fueron 8 mil millones? ¿Ocho mil millones que va? Es calculado por el Estado. Ya el sector de seguros habla de más de 1.500 millones de pesos en temas de seguros. Entonces, todo eso es parte de ese cambio climático y por eso, y no quiero parecer ahora el paladín de la justicia ni el superhéroe, por eso la insistencia de Almuerzo de Negocios y tenemos nuestra sección con Mónica Herrera para tratar estos temas, señores, porque no podemos detestar de espaldas lo que está ocurriendo tanto aquí como en el mundo para concienciar un poco a las personas. Déjame cerrar con esto, Rafa. Dice Sandy Vitoriano que hay que hacer un plan de reubicación de las personas que viven en zonas vulnerables. Si usted me lo deja a mí, yo lo dejo ahí mismo donde yo tengo, porque ellos saben que esa zona es vulnerable y ahí se mudan. ¿Y vuelven? ¿Y vuelven? ¿Y ahí se mudan? ¿Se reubican y vuelven otra vez? Y ahí se mudan y tienen un maldito chantaje con los gobiernos de me voy a mudar aquí para que me den un apartamento. El apartamento lo alquilan y vuelven para allá. Y vuelven para allá. O lo venden. Ellos saben que ahí están al lado del río. Desde que el río se creca, se va a llevar a la casa. Y hacen la casa al lado del río. No lo puede ser tan bruto. Pero va, oye, ahí yo estaba viendo con el dolor del arma ya para irnos. Eso era en noticia en vivo sin edición. Miembros de la defensa civil intentando sacar a personas de la casa. Y le decía a la reportera, lo que pasa es que yo nada más puedo. La ley me autoriza a advertir. Yo no puedo sacar a la gente a la fuerza. Eso tiene que ser la autoridad pública, la fuerza pública, entiéndase, policía nacional o otras instancias. Y la gente no salía. Licenciada, licenciada Claudia, se quedaba en la casa. Y decía, ya yo me tengo que ir porque fíjense que las brisas están aumentando y está aumentando el agua que me va a llevar a mí. Entonces, así no se puede. No, que entonces salía el señor boceando de ahí adentro. No, es que no podemos dejar todo aquí porque nos lo roban o nos lo llevan. O qué es ello, qué es ello, cuánto. Pero prefieren perder la vida. Bueno. Entonces, así que con esta información cerramos. Todo el bruto criminal. Este es tu almuerzo de negocios del día de hoy. Agradeciendo a la Asociación La Nacional y agradeciendo a Centro Cuesta Nacional. Así que nos vemos, que nos espera Ravel una tandita de actividades en el día de hoy bastante sabrosa.